que no habló mucho y hubo que cortarlo, porque ya con Coca-Cola es con tiempo, ¿verdad? El hombre a veces habla mucho y hoy tuvieron que cortarlo, entonces la conferencia se hizo como de tres preguntas, creo, aproximadamente, con el técnico de la Selección Nacional. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Mañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. De hecho, se disculpa al final. Dice, disculpa porque fue muy corta la conferencia, pero son las restricciones, pero quería seguir hablando. Más de uno en radio va a estar contentísimo, ¿verdad? Sí, sí. Que se hace menos porque habla de fútbol, contesta bien, hace buena cara. Siempre en los predios todo muy bonito, ¿verdad? Vamos a ver cuando se vaya desarrollando todo, si mantiene esa actitud. Sí, sí. Buenas tardes, compañeros. Sí, a mí me parece que de todas formas es educado y por lo menos se ha mostrado receptivo. Y ojalá que ese buen verbo y ese buen proceder en las conferencias de prensa lo veamos también mañana en la cancha. Vamos con José Ramírez hasta el estadio Ricardo Zapriza y con Dieguito Bando, que ya están ahí en el Zapriza. José, vos no preguntaste, ¿verdad? No te alcanzó, le alcanzó como a cuatro colegas, nada más. Saludos, compañeros. Así es, son únicamente cinco preguntas. Pude recibir don Gustavo Alfaro porque era un poco extenso en cada una de sus respuestas. Eran 15 minutos de conferencia prensa establecidos por CONCACAF. Tenemos cinco preguntas en las que si hacemos un averaje, más o menos, tres minutos de respuesta, sí, en cada una de las preguntas de los colegas. Así que sí, no alcanzamos a preguntar. De hecho, muchos colegas quedamos, incluido yo, quedamos sin preguntar porque se daba mucha explicación, ahondaban sus respuestas. Así que sí, fue un poco, en ese aspecto, pocas las preguntas que se pudieron hacer en la conferencia de prensa. Sí, interesante, ¿eh? Algunos elementos interesantes de la conferencia de prensa. La alineación la va a definir después del partido. Dice que él no va a tener, ojo, hoy dijo que él no va a tener problemas para dar la alineación el día antes. Después del entrenamiento de hoy. Ajá. Y que incluso él la podría dar porque él se la comunica al equipo previo y que el capitán lo van a elegir los jugadores. Esa es la propuesta de Gustavo Alfaro. Igual dijo que son entre cuatro y cinco capitanes los que él siempre tiene. Más o menos lo mismo. Es lo que se estila ya, ¿verdad? Sí. Más o menos lo mismo. El equipo está entrenando en este momento. José, podemos pasar ya a revisar parte de lo que ha dicho el técnico de la selección nacional. Así es, Monte. De hecho, acá estamos escuchando las indicaciones de Gustavo Alfaro. Está entrenando en este momento la selección de Costa Rica. Plantel completo, todos los jugadores están, incluido Carlos Mora, que lo comentamos incluso el día lunes, que tenía programado para el día hoy el nacimiento de su bebé. Eso fue en horas de la mañana. Por dicha, todo salió bien como correspondía. Y Carlos Mora, ahí lo vimos en tomas del entrenamiento, incorporaba a la selección nacional. Así que la selección nacional al completo en esta previa ante la selección de Panamá. Estuvimos cerca de 15 minutos viendo parte, sobre todo, el calentamiento de la selección nacional. Y ahora sí escuchamos parte de las indicaciones que está emitiendo don Gustavo Alfaro. Vamos a pasar a ver declaraciones de lo que dijo Gustavo Alfaro en conferencia de prensa. Primero, sobre cómo afrontar este partido ante la selección de Panamá. Quién es favorito y demás. Y además incluso da estadísticas de los partidos que hemos tenido ante la selección canalera. Así que vemos las declaraciones de Gustavo Alfaro. Sí, obviamente. Conozco lo que pude haber observado. No tuve la chance de haberlo enfrentado nunca. Nunca tuve la posibilidad porque no he estado nunca dirigiendo en estos lugares. Y no tuve la posibilidad de haberlo enfrentado. Sabemos que es un equipo que se ve porque de pronto sí había visto partidos de Panamá antes de ser el técnico de Costa Rica. Y ya se veía que iba en una evolución permanente hacia una consolidación de una búsqueda de una forma de juego. Eso le ha dado la posibilidad de tener un crecimiento importante. Tal es así que un poco miraba el ranking FIFA de antes del Mundial en la posición donde estaba Costa Rica y en la posición donde estaba Panamá. Y en el ranking de hoy, Panamá lo ha pasado a Costa Rica en el ranking FIFA. Entonces eso quiere decir que hay una selección que ha crecido en su rendimiento y otra que se ha mantenido prácticamente en su mismo lugar. Sin ir más lejos, cuando uno ve de los tres últimos partidos que se han jugado, Panamá le ha ganado a Costa Rica. Por eso uno nota que hay confianza en Panamá en este sentido, por cómo llegan y todo lo que se puede desprender desde ahí. Sí, pero honestamente con el poco trabajo que he tenido me he encontrado con una actitud muy linda de parte de los jugadores, con una predisposición absoluta de parte de los jugadores de Costa Rica. Y obviamente que sabemos que tenemos enfrente a un rival que es difícil, que sabe, que tiene muy claro lo que quiere hacer, cómo tiene que hacerlo. Y nosotros hoy, recién hoy, vamos a empezar a trabajar las pelotas paradas. Y cuando ya enfrente tiene un equipo que ya tiene todo trabajado en ese aspecto. Entonces, como yo le decía a los jugadores, que puede ser que en algún momento las cosas no nos salgan, que cometamos errores, que tengamos la predisposición de querer hacerlo y las cosas no salgan de la manera fluida que uno pretendería. Porque la verdad, si con dos entrenamientos ya podría tener un equipo afianzado en ese sentido, más que entrenador sería mago. Y creo que eso necesita un proceso de evolución y de preparación. Eso no quita que yo no sienta que Costa Rica está en condiciones de pasar adelante esta fase. Yo estoy muy confiado que lo podemos lograr. Ahí teníamos declaraciones de Gustavo Alfaro, donde menciona incluso eso de que ha tenido poco tiempo, pero que ha trabajado lo mejor posible. Y que el día de hoy, la táctica fija será parte de los temas a tratar en este último entrenamiento previo ante la selección de Panamá. También dando esos datos, esas estadísticas, de los últimos compromisos que hemos tenido ante la selección de Panamá, que incluso han sido negativos. Y que en los últimos compromisos, un 33% de rendimiento hemos cosechado en la selección de Costa Rica. Ahora vamos a pasar a ver, lo comentaban al inicio compañeros, del once titular. Él dice que él no tiene ningún inconveniente de dar alineación un día antes. Esperemos que tal vez esa sea la tónica para futuros partidos de la selección nacional. Pero, ¿cómo vamos a afrontar este partido? ¿Cuál será el once? Aquí lo explica don Gustavo Alfaro. Sí, buenas tardes para todos. Estamos en la búsqueda. Estamos en la búsqueda más que nada porque siempre el tema selección, los jugadores no llegan todos al mismo tiempo. Más que nada porque estamos en una etapa de conocimiento donde de pronto uno puede prever qué cosas pueda tener en la cabeza o las prioridades que uno pueda llegar a tener en base a lo que uno quiera conformar. Y después en las pocas prácticas o en los pocos momentos que tenemos la chance de poder ensayar o trabajar, es ahí donde nos vamos conociendo. Entonces, de primera mano uno piensa que a lo mejor determinados jugadores pueden jugar o conformar una sociedad en un determinado sector del campo y de pronto después van apareciendo otras cosas que se van notando, que van surgiendo. Por eso tratamos de ser muy claros con los jugadores que en esta etapa de conocimiento los voy a necesitar a todos y que de pronto hay que ser paciente y prepararse para las oportunidades que puedan llegar a surgir. En ese sentido estamos ajustando detalles. Tenemos una idea muy clara, hemos tenido charlas grupales, he tenido charlas individuales con prácticamente todos los jugadores. Hemos hablado de cuáles eran nuestras expectativas, nuestras ideas y en ese sentido estamos en esa búsqueda. Lamentablemente se lo diría hoy. Sí, siempre yo acostumbro al equipo darlo el día anterior. No soy ese entrenador que me gusta llevarme la incertidumbre hasta el final porque yo lo que quiero es que el jugador tenga la certeza de que va a jugar. No que esté con esa expectativa de si va a jugar o no va a jugar. Sí, de pronto lo podré llegar a confirmar después del entrenamiento de la tarde. Pero como todavía me queda un entrenamiento y hay algunas cosas que tenemos que terminar de ajustar, probablemente después del entrenamiento de la tarde, si está todo bien, vamos a confirmar el equipo. Esos ajustes que menciona Gustavo Alfaro es los que está realizando en este preciso momento último entrenamiento de la selección de Costa Rica y también, compañeros, un tema que mencionaban sobre la capitanía. Se le menciona de quién iba a aportar ese brazalete de capitán de la selección nacional y él ahonda un poco más, que él más que un capitán busca líderes en la selección. Así que escuchamos las declaraciones de Gustavo Alfaro. No, porque yo creo que... Yo soy muy respetuoso del tema del capitán. Yo digo, para mí no hay un capitán. Un equipo o una selección no tiene un capitán. No es únicamente el que lleva la banda al capitán. Por lo general, en mis equipos siempre tuve cuatro o cinco capitanes, que son los líderes, que son en definitiva quienes lideran. Después habrá uno que se ponga la banda de capitán y salte a la cancha. Pero yo creo que eso es más una decisión de los jugadores que del entrenador. Obviamente que si tengo que decirlo, lo voy a decir, pero yo llego a un grupo que prácticamente está armado, más allá de que hay muchos chicos jóvenes que se han sumado en esta convocatoria. Y yo no puedo venir a decir el capitán va a ser tal. Porque creo que el capitán surge de una elección de los jugadores. Son los jugadores los que eligen a ellos representarse. Por lo menos así me he manejado yo a lo largo de toda mi carrera. Nunca dije tal jugador tiene que ser el capitán, porque siempre la elección del capitán es producto de los jugadores. Después, obviamente, siempre digo que hay más que un solo capitán. Para mí, capitanes son cuatro o cinco, son los que están detrás del liderazgo, de las ideas que tenemos que llevar adelante entre todos. Y en ese sentido vamos a caminar. Así que si me pregunta quién va a ser el capitán mañana, no se lo pregunté todavía a los jugadores. Ahí teníamos también declaración de Gustavo Alfaro sobre esos líderes que buscan la selección nacional y que será el grupo en consenso, los encargados de definirlos, cuatro o cinco, como mencioné, que ha venido también manejando, por ejemplo, con la selección de Ecuador. Ahora vamos a escuchar también a Gustavo Alfaro, cuando menciona parte de las variantes que puede tener la selección nacional conforme también a la planilla de jugadores que tiene, a los jugadores convocados, a los 26 jugadores convocados y todas las variables que puede tener para afrontar los primeros compromisos ante Panamá. Sí, yo digo que ese es el desafío. Para mí es lo que yo pienso, ¿no? Y no tiene por qué ser la verdad de nadie más. Para mí el mejor entrenador es el que encuentra la mejor estructura que contiene a las individualidades que uno tiene. En ese sentido, yo creo que Costa Rica tranquilamente tiene jugadores como para jugar con una línea de cinco, tiene jugadores como para jugar con una línea de cuatro, tiene jugadores para armar un centro del campo, tiene jugadores para poner como organizador de juego un play detrás de las puntas centrales, tiene jugadores como para jugar con dos puntas centrales, tiene jugadores como para jugar como extremos, y me parece que en ese sentido, obviamente, estará la búsqueda de cuál es el mejor sistema que se nos acomoda. En ese sentido, ahí es donde nosotros estamos en esa búsqueda. Pero yo veo muy buenas capacidades, veo muy buenas capacidades técnicas, veo muy buenas capacidades físicas, veo muy buenas capacidades intelectuales, porque desde el punto de vista de las preguntas que nos hacemos, me parece que son muy buenas. Y creo que eso nos ayuda mucho a buscar. Hay veces que hay cosas que son mucho más importantes que la táctica. A veces la táctica queda en una cuestión de segundo plano. Porque como yo siempre le digo a los jugadores, para mí lo más importante es la actitud. Y muchas veces confundimos lo que es actitud. Actitud entendemos como que es correr, tirarse al piso, sacrificarse. Y yo creo que la actitud, ya se lo dije en la conferencia de prensa anterior, es la capacidad que tiene un jugador, la capacidad que tiene un equipo, de saber que con lo que tiene le alcanza. Y yo entiendo que este es un proceso de transformación. En esta lista de 26, hay 11 jugadores que son sub-23. Que no tengo ninguna duda que en la medida que en esa mistura homogénea que tratamos de buscar entre experiencia y juventud, tenemos que tratar de parir un equipo. Y hoy estamos, como se lo decía anoche a los jugadores, en la búsqueda del armado de un plantel, para después tratar de armar un grupo y que ese grupo nos dé la posibilidad de que surja un equipo. Y en esa búsqueda estamos. Y yo lo que sí le puedo decir es que hemos intentado de distintas formas. Los jugadores son muy receptivos. Tienen mucha receptividad en ese sentido. Y que están abiertos. Y que yo los noto convencidos. Y para mí eso es lo más importante. Una más. Ahí teníamos a Gustavo Alfaro, que fue, como ya pudieron ver, muy extenso en sus respuestas. Que sí, nos pide disculpas a parte de la prensa. Y nos menciona que luego incluso existirá una especie de conversatorio como para poder evacuar muchísimas más dudas, esperando que eso sea después de avanzar la serie ante Panamá. El jugador que atendió a los medios de comunicación fue Juan Pablo Vargas. Fue el encargado de dar a conocer sus declaraciones. Que incluso como para que vean una medida, él tuvo 10 minutos, 5 minutos menos que el seleccionador. Pero incluso puedo contestar hasta 9 preguntas como para también ver un poco de lo extenso que termina siendo Gustavo Alfaro. Así que vamos a ver las declaraciones. Sí, compañeros. Sí, que ustedes saben que hay un detalle con Juan Pablo. Hoy lo estaba escuchando en la conferencia de prensa. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos a Juan Pablo Vargas en selección? ¿Qué montón de tiempo desperdiciamos a Juan Pablo? Y yo lo escucho hablar y Juan Pablo te habla bien, te habla como un líder, se comunica perfecto. El asunto es por qué. ¿Por qué si jugaba aquí a la par, si juega aquí a la par, juega en Colombia? Y jugando siempre viene. El asunto es por qué si siempre era el mejor extranjero de su equipo. El asunto es por qué si fue campeón de la liga colombiana. El asunto es por qué si lo pretendían en el fútbol brasileño y en el fútbol europeo, si es uno de los mejores pagados. El asunto es por qué. ¿De quién fue la miopía? Yo creo que todos sabemos, pero es algo extraño. Central zurdo, metro 95 creo de estatura. Tiene rapidez. Buen líder. Juega bien con la pelota abajo también. Sí. A mí, José, me llamó mucho la atención escucharlo hoy en la conferencia de prensa. O sea, la respuesta, la manera de comunicarse, lenguaje no verbal, o sea, toda la manera de responder las preguntas. Me sorprendió lo de Juan Pablo Vargas, que por cierto habla poquito, ¿verdad? O sea, él no es muy... Habla lo necesario. Sí, no es muy de dar entrevistas y todo este rollo. Sí, pero cuando habla es muy claro. Incluso cuando llegó al aeropuerto fue igual. Habló de lo importante que era un técnico como Gustavo Alfaro.